La historia de Miguel Juan Pellicer Los milagros que recuerdan la historia de la cristiandad. Tenía 21 años cuando su vida cambió por completo y por desgracia. Vivía en Castellón, trabajaba cargando trigo en un carro, conduciéndolo de un lugar a otro. Un día sufrió un accidente. Cayó al suelo y una de las ruedas traseras le pasó por encima de su pierna derecha a la altura de la tibia. Sufrió un dolor horroroso. Le atendieron en un hospital de Castellón, luego en Valencia. El estado de su pierna, sin embargo, iba cada día que pasaba irremediablemente a peor. Finalmente, fue ingresado en el gran hospital Real de Zaragoza. Allí le atendieron varios médicos. Tras un seguimiento del paciente durante días, los cirujanos Juan de Estanga y Miguel Beltrán decidieron que el único remedio a su mal era amputar la pierna. Y así lo hicieron, cortándola cuatro dedos por debajo de la rodilla a primeros de agosto de 1637. Permaneció ingresado varios meses. Ahí empezó un terrible calvario. No podía trabajar y los dolores no lo abandonaban. Acabó dedicándose a la mendicidad que ejercía a las puertas de la Basílica del Pilar en donde se convertiría en un hombre popular al que todos conocían como el Cojo de Calanda. Después de dos años, regresó a su localidad natal con su familia. Allí se dedicó a trabajar en las pocas cosas que le permitían su maltreza pierna. Hasta que llegó el 29 de marzo de 1640. En la vivienda de sus padres ese día había huéspedes y él se quedó adormido en el granero. Por la noche, hacia las 11, su madre acudió a visitarle con objeto de averiguar si descansaba en condiciones. Entró en la estancia iluminándola con un candil. Algo le llamó la atención. Por debajo de la manta que le cubría se observaban dos pies. Rauda le despojó de ella. Quedó asombrada. Su hijo Miguel Juan tenía ambas piernas. No podía ser. Despertó al joven que asombrado creyó que todo era un prodigio. Decía recordar como en sueños. Dos ángeles le restituían la pierna que años atrás le habían amputado. Las noticias sobre el suceso comenzaron a circular por toda la comarca. Cuatro días después, por mediación de un sacerdote de la localidad de Mazaleón, se elaboró un acta notarial que daba constancia del prodigio. Todos hablaban ya del milagro, del cojo que había recuperado su pierna por intercesión celestial. Las noticias llegaron también hasta Zaragoza, en donde cientos de personas recordaban a Miguel Juan sin su pierna, tindiendo limosna. El ayuntamiento de la ciudad decidió solicitar a las autoridades eclesiásticas que se abriera un proceso de verificación del milagro. La investigación oficial duró diez meses. Vesificaron más de veinticinco personas. Los médicos documentaron fiancientemente que habían amputado la pierna y que posteriormente la habían enterrado. Examinaron también la aparente pierna restituida. Iniquívocamente, era idéntica a la que le habían cortado. Tenía las mismas heridas y eficaces cantaño. También destilaron ante el tribunal eclesiástico todas las personas que le atendieron y todas las que le conocieron antes del prodigio. No había duda ni lugar para el fraude ni espacio para el equívoco. Así, el 27 de abril de 1641, la iglesia autentificó el milagro. Miguel Juan Pellicer aún viviría unos pocos años más. El propio rey Felipe IV lo recibió. Dicen que se arrodilló ante el hombre que de forma inexplicable había recuperado la pierna. Quienes aún hoy buscan entre los activos referencias del suceso llegan a la conclusión de que el fenómeno no tiene explicación racional alguna. Murió y fue enterrado en Belilla, en Zaragoza. Hace 50 años, en secreto, su cuerpo fue exhumado. En la pierna derecha, a la altura de la zona de amputación, apareció una extraña osificación que no hizo sino incrementar las sospechas de que nos encontramos ante el milagro mejor documentado y más sorprendente de la historia.